Amor mío, amor mío, por favor, tú no temas Yo contaré a las horas, ven allá Amor mío, amor mío, por favor, tú no temas Yo contaré a las horas, ven allá Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré Amor mío, amor mío, por favor tú no te das Yo cuentaré a las horas, ven a llorar Amor mío, amor mío, por favor tú no te das Yo cuentaré a las horas, ven a llorar Vuelve ahí, no volveré, no volveré, no volveré No quiere recordar, no quiere recordar Vuelve ahí, no volveré, no volveré, no volveré No quiere recordar, no quiere recordar No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.